Hola a todos, es un gran privilegio para mí el poder traerles en este día esta maravillosa Biblia para niños. Hay tres versiones, solamente tengo dos disponibles ahora. La otra es toda de tapa amarilla y es la famosa Biblia Interactiva para Niños, ¿no? O también conocida como la Gran Historia. Como les dije, en esta Biblia hay tres modelos. Es una Biblia completa para niños, o sea, no es una Biblia de dibujos, sino que es una Biblia completa, aunque también tiene algunos dibujos, ¿no? Como verán aquí. Y lo interesante es que puedes descargar una aplicación para el celular y hacer que, pues, haya una especie de realidad aumentada con el celular, agregándola a cada uno de los dibujos que aparecen ahí. Todas las aplicaciones de eso están en la parte posterior. Como les dije, existen tres modelos de esto. Ahora mismo solamente tengo dos a la mano. El otro es similar a este, pero todo amarillo. Sí, mil cuero. Luego está este, que es el segundo más caro, ¿no? Porque el otro es el más caro. Y este tiene la facilidad en que puedes incluso pintar. Puedes pintarlo encima, bueno, está con su protector. Puedes pintarlo encima a tu gusto. Tiene un diseño bastante interesante. Y algo curioso también es que esta Biblia está en traducción de, nueva traducción viviente. Esa es la versión de esta Biblia. Lo cual, creo yo, la hace bastante idónea y apropiada para los niños, ¿no? Creo que es muy importante que los niños puedan tener la palabra de Dios. Y aunque la reina de Valera nunca va a pasar de moda. La nueva traducción viviente brinda un adecuado lenguaje para cada uno de los niños. Especialmente considerando la forma en la que el lenguaje progresivamente va cambiando. Vamos a dar una breve lectura. En Proverbios 1 dice, Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al hombre. Con su respectivo dibujo. Es interesante, tiene bastantes imágenes, bastante ilustrativas. Y en la parte inferior hay indicaciones muy interesantes también para que los niños profundicen en la información. Hay información acerca de ciertas palabras que aparecen para que los niños también tengan un contexto, como la palabra osana. Aquí aparece la palabra paiseos. Y ciertos versículos que son importantes de recordar. Como les digo, es una Biblia maravillosa. Básicamente, Ahora los niños pueden participar de la lectura bíblica y estudiarla como nunca antes. Las escenas de la Biblia saltarán de la página al usar una aplicación gratis, descargable y que les permite ver las imágenes en un formato de realidad aumentada. Y también escuchar la narración del evento. Esta Biblia, especialmente diseñada a todo color, incluye herramientas que ayudarán a los niños a experimentar la Biblia, concepciones de relatos bíblicos claves, definiciones, textos bíblicos para memorizar y mucho más. Todo pensado para que los niños profundicen en la Biblia y aprendan de por vida. Honestamente, Bueno, aquí aparecen las tres versiones, los tres modelos que existen. Honestamente, de lo mucho que he podido revisar para niños, esta es la que más me ha gustado. Les había dicho anteriormente sobre una Biblia de dibujos en la Biblia cuadrada de 365 historias. Obviamente, es la mejor Biblia de historias de la Biblia. Pero, hablando de una Biblia completa, que tiene toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, definitivamente, esta es la mejor, ¿no? Hay una Biblia de exploradores, que es muy buena también, pero, en cuanto a la manera en la que presenta el mensaje y las cosas anexas que tiene dentro del texto, o dentro, al menos, de la lectura, esta Biblia realmente es asombrosa. Su costo sí es un poco elevado, la verdad. Varía normalmente entre 70 a 140 soles, cada una de ellas. Es un poco elevado el costo. Pero, considerando que es una Biblia para toda la vida, o al menos eso es lo que se espera, o al menos para los niños, para buena parte de su infancia o de su niñez, es una Biblia que vale la pena, realmente, ¿no? Es muy, muy hermosa. Como les digo, está la versión cuero. Está la versión simil piel, tela para colorear, que es esta de aquí. Y está la versión en tapadura, ¿no? Que creo que yo es mucho mejor para los niños más pequeños. Y para los niños que son un poco más grandes, pues, obviamente la que es con simil piel, que es una imitación piel y tiene sus propias particularidades también. El borde es blanco normal, es ligeramente pesada, pesa algo de un kilo y medio aproximadamente, un poco menos. Pero, bueno, es un poco grande, como verán. Es el tamaño de una Biblia grande normal, pero es un poco más gruesa. Y, bueno, de más decir que es, obviamente, de Holman. Holman siempre con sus Biblias, sus nuevos modelos de Biblias, que hacen este trabajo tan particular, ¿no? Maravillosa. Maravillosa Biblia realmente la estoy disfrutando. La tengo de regalo para mi hijo para Navidad. Él todavía no va a ver el video, así que no sabe que eso es lo que él espera. Pero, gracias a Dios por estas Biblias para niños. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder invertir en algunas de estas Biblias para poder regalar también a ciertos niños de la Iglesia donde participamos conforme a su fidelidad. Y ha sido un bonito regalo para cada uno de ellos, un regalo valioso y que sabemos que será de mucha edificación. Será un tesoro valioso para cada uno de ellos al poder profundizar en la Palabra de Dios de una manera dinámica y, pues, ahora con la tecnología que también existe, brindándole facilidades para conocer más de la Palabra del Señor e interiorizar la Palabra del Señor en sus mentes y en sus corazones. Así que, hasta aquí les dejo. Espero que haya sido de mucha instrucción este video. No se olviden compartir con sus amigos y con todos aquellos que tienen hijos para que sepan qué Biblia pueden comprar. Hasta la próxima. Dios los bendiga.